esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal anel estalla contra bioserie de jose jose y hasta asegura que habrá consecuencias la ex esposa del príncipe de la canción se siente molesta por la imagen que muestran de ella en la serie la ex esposa de jose jose anel noreña mostró su enojo ante las cámaras de primera mano pues no le gustó como la describieron en la serie del príncipe de la canción arremetiendo contra él durante la entrevista que concedió al programa la actriz indicó que en la trama hicieron una mezcolanza horrible y llena de mentiras pero que no se quedará con los brazos cruzados tras ser expuesta en el proyecto como una persona codiciosa adicta y dedicada a la vida galante son puras mentiras y que te quede claro son mentiras hizo una mezcolanza tan desagradable pero son puras mentiras dijo noreña pues dudo de su mente de su cabalidad de que tenga una mente cabal todavía no pudo haber hecho eso no puede ser no puede ser son mentiras amor mío agregó anel muy molesta asimismo noreña mencionó que cuando iniciaron la realización de la serie los encargados del proyecto en tele mundo deseaban hablar con ella pero el cantante se los prohibió cabe mencionar que el cantante se encuentra en miami al cuidado de su hija menor sarita quien se lo llevó de méxico para darle una mejor calidad de vida en la información te dejo el enlace de la entrevista completa suscríbete para más vídeos vamos a ver vamos a ver vamos vamos Gracias por ver el video.